Estas son las bolsas muda que tenemos disponibles en Tutete con motivo de la Vuelta al Cole 2022. Las tenéis disponibles en todos los nuevos diseños y además, como podéis comprobar, es una bolsa bastante práctica que podéis personalizar en el exterior, en el bolsillo que incluye para poder llevar cualquier cosita. Para nosotros es una bolsa imprescindible, tanto si los niños van a entrar en educación infantil y tienen que llevar alguna muda por si se manchan, como para los niños que ya están en edad escolar y que a lo mejor dentro del cole tienen piscina dentro de su horario o incluso para poder llevar a las extraescolares. Es una bolsa muy sencilla pero os la queremos enseñar porque realmente en su interior es donde vais a encontrar la diferencia. Su interior es 100% impermeable y esto hace que si los niños han ido a piscina y tienen que llevar de vuelta a casa el bañador, las sandalias o la toalla, lo puedan hacer sin que esta humedad cale al resto de productos que llevan dentro de la mochila o incluso que gotee por la parte inferior. Lleva una tira que podéis adaptar, por ejemplo, al carrito si los niños son más pequeños o que también podéis abrir para poner en la brecha de clase, por ejemplo. Algunas nos preguntáis qué capacidad tienen. Como veis, en comparación con mis manos es bastante grande y os vamos a enseñar qué cosas podéis meter en su interior, por ejemplo, aunque podríais meter pañales, botellas o incluso más ropita. Hemos cogido una capa de baño bastante grande, como podéis comprobar es bastante gruesa pensando en que a lo mejor el niño que tiene que llevar este tipo de bolsa que ya está en primaria es un niño más mayor, aunque como podéis comprobar podríais meter, si el niño es más pequeño, toallitas más pequeñas de mano o cualquier otra bolsita en su interior. También hemos cogido unas cangrejeras de un número bastante amplio. Este es un 31 para que veáis que cabe fácilmente. Las tenéis disponibles en todos los modelos de vuelta al cole. Las podéis personalizar para llevarlas a juego también con las otras mochilas. Y de verdad que os contamos que es que es un imprescindible y que os recomendamos siempre que nos contáis que los niños tienen que llevar una moda al colegio que no os lo penséis porque son muy duraderas y además también muy prácticas.